Sorprendido Confundido Me pierdo en tu mirada Y siento una guerra fría Entre los latidos de mi alma Tú me alteras los sentidos Me estás haciendo perder la calma Y maracuyá en tu piel Y un caminito al mar Que quiero recorrer Pero sin caminar Me has mentido La luna ya no es de miel Y las noches son amargas En otra cama con otro piel Me retiro Y ya no te quiero querer Pero no sé si quiero olvidarme De tanto placer Mal herido Sin rumbo ni palabras Ni cuerda para la caña Que necesito para el río Ya no hay pan para los peces Porque tú te lo has comido Y no hay maracuyá en tu piel Y un caminito al mar Que quiero recorrer Que quiero recorrer Pero sin caminar Ay, maracuyá en tu piel Y un caminito al mar Que quiero recorrer Pero sin caminar Ay, maracuyá en tu piel Y un caminito al mar Y un caminito hacia el mar Y un caminito hacia el mar Que quiero recorrer Que quiero recorrer No hay maracuyá en tu piel Ya no hay maracuyá en tu piel Y un caminito al mar Gracias.